muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver echo blade un jueguecito que tiene un platino star que hable de play 4 y de play 5 en 20 minutos media hora vale no tiene mayor dificultad os dejo aquí el vídeo completo para conseguir el platino que lo que tenemos que hacer básicamente es matar a 50 enemigos subir creo que son 8 8 9 habilidades y conseguir alguna llave que la vamos a conseguir sí o sí pero un trofeo muy importante es el SHHH que es como diciendo silencio pues en la cruceta derecha tenemos que ir pulsando lo para dentro cada vez que nos deje pulsar para dentro se escuchará un chasquido como de una como de la de la espada vale pues tenemos que darle muchísimas veces porque puede que si lo vamos dejando no nos salga vale no podremos seguir jugando y nos saldrá más adelante pero hay que darle muchísimas veces te diría que que por lo menos 25 o 30 veces al botón a la cruceta analógica derecha para adentro vale el de la izquierda creo que es para correr y el de la derecha para hacer el ruido así que os voy a dejar como como conseguir el platino lo que tenemos que hacer es el camino intentando no morir vale porque si morimos se pueden habilidades bugear el tema de las habilidades y tal así que intentamos hacerlo sin prisa y sin morir y lo que hacemos en el momento que yo os vaya a cortar el vídeo lo que tenemos que hacer es ir a la próxima campana a la campana que veamos que lo único que nos quedará será matar a los 50 enemigos y lo que hacemos es volvemos a la primera misión matamos los primeros tres enemigos nos dejamos matar por el cuarto volvemos automáticamente nos dejamos matamos a los tres enemigos y nos dejamos matar por el cuarto y así tendríamos duelista nivel 3 bastante fácil asequible y rapidillo así que si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora os dejo con el vídeo no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, you're not one of the guards! I see that you're trying to escape just like myself.. Bueno, quizás nos vamos a cruzar de nuevo aquí. Pero ahora, voy a dar un poco de consejo. ¡Cuidado a mí! Cuidado a la luz de la luz de la luz... ¡Montámonos de la luz de la luz! ¡Suscríbete a los ojos de la luz! ¡Suscríbete a los ojos de la luz! ¡Si veréis el hielo de la luz! ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Tengo cuidado de la luz de la luz! ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! Determ Stuces lastimos la luz de vidas! ¡ Commissioner al aire! ¡Suscríbete al aire! Gracias por ver el video. 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 Gracias. You can't challenge me. Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 ...ladado para tu finales. ¡Gracias! ¡Gracias! Para darme casaro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!